www.escueladebiblia.com Aprende a conocer, amar y defender tu fe Mi nombre es Obed Saavedra García De México, yo soy de México, de Michoacán ¿Esto realmente estás viviendo donde? En Anápolis, me vean Aquí estamos ahora Me gustaría empezar desde el principio Para que le agarremos el sabor de cómo fue Cuando yo llegué acá, a Estados Unidos Yo sinceramente no visitaba ninguna iglesia En México sí la visitaba Pero supuestamente era yo católico Nada más iba a misa cuando se me daba la gana Y cuando no se me daba la gana tampoco iba Entonces cuando llego acá Acá en los Estados Unidos Habría unos 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 cristianos Ellos se llaman cristianos o protestantes ¿No recuerdan de qué nombre es Nazareno? Nazareno ¿Nazareno? Sí, de la rama Nazarena Ellos se llaman así Se denominan de los Nazareno Entonces Un señor De nombre Daniel Santillán Argentino él Fue el que me invitó a la iglesia Entonces Yo al principio le dije No Sinceramente De hecho ni quiero saber nada de iglesia Ni nada Yo lo que quiero es trabajar Y ya Eso es todo lo que yo quiero Pero El señor volvió a insistir Y pues Ya 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 como Ya que yo fui a la iglesia solamente como Como por quedar bien con él Pues no porque yo estuviera interesado en la iglesia Onde resulta Que en la iglesia Pum Me gusta una muchacha Y dije De aquí soy ¿Verdad? Entonces Eh Allí Empezó Empezó Me empecé a meter más A profundizarme un poco más Y esto y lo otro Hasta que llegó el día En que En que yo le dije a la muchacha ¿Sabes qué? Esto está pasando O sea Me Me Yo quiero andar contigo La muchacha dijo Bueno Vamos a ver Vamos a ponerlo en las manos de Dios A ver si es cierto Y pues yo creo que no No se escuchó Porque pues no se dio nada Entonces Eh Ya Ya en ese entonces Este Ya no Ya Ya no era la muchacha Ya Me 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 Yo cantaba en el coro En el coro Eh Pero realmente Era Yo más que nada Lo miraba como una fiesta Como una fiesta Porque Llegábamos Ensayábamos Y el día domingo Nos poníamos todos a brincar Bueno Yo Yo más que nada Era el que El que prendía la mecha Porque me Me O sea Yo no sé si era mi emoción O me gustaba Como tocaba la guitarra El señor O no sé Pero de que saltaba Saltaba Pero no saltaba Porque Porque El espíritu Me hacía saltar No Saltaba porque Yo me recordaba En el corpus Que allá hay una fiesta Que se llama corpus Que allá toda la gente Van los grupos Y se ponen a A bailar allí Saltaba Entonces yo Más o menos Relacionaba una cosa Con la otra Pero yo En mi interior Yo no sentía nada No sentía como No me sentía lleno De Como ellos decían Que del espíritu santo Y todo eso No sentía yo Nada de eso Terminaba la canción Y pum Me iba y me sentaba Volví a empezar otra canción Y pum Me iba y me empezaba A saltar Pues Supuestamente ellos Decían que Porque se acuerda ya Del rey David Que el El estaba Danzando para Dios Y todo eso Relacionaban eso Con Con lo que nosotros Hacíamos Pero realmente El rey David Si estaba En el espíritu O sea Realmente estaba Danzando para Dios Yo no Yo no Yo danzaba Porque yo quería Quedar bien Con los demás Allí Y si quedaba bien Si quedaba bien Porque Me ponía a danzar Yo Y ahí se levantaban Todos a seguirme El cuento Ahí Entonces Ya después Que Que me Me metí un poquito Indagaba Y indagaba Yo Entonces Llegó el momento En que ya Ya Me sentía Como Con obligación Como que tenía Que estar allí No porque me naciera Sino porque ya era Un deber Que yo tenía Aunque ese deber A mí no Nada que ver Pero Yo dije Bueno Quizás Me falta un poco más ¿Verdad? Y una vez Aquí fue donde Donde Yo ya empecé a ver Yo que ya no era Tanto El La emoción Sino ya eran Cosas que ya Estaban fuera de orden Una vez Yo invité al pastor Al pastor de nosotros Jorge Presta Él Así se llama Jorge Presta Y le digo yo Vamos a tomarnos Un café El señor Aceptó Allá nos fuimos A tomar un café Entonces Yo le quería Contar a él Algo que yo Estaba pasando ¿Verdad? No era grave Pero igual Se lo quería contar Porque era como La referencia Que yo tenía En la iglesia ¿A quién más voy a ir? Pues al pastor Entonces Antes de que yo Empezara a hablar Él me dijo Que Que me quería Contar algo Y empieza Empezó El señor A hablar Barbaridades De una De una muchacha Allí Pero Palabras obscenas Obscenas Muy muy obscenas Y yo dije No Definitivamente Aquí Lo único Que yo estoy Haciendo Acá Es Nada Porque Ni siento Nada Ni O sea Me siento vacío Pues Creo que me siento Pior que como estaba Antes Así me siento Entonces El 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 tiempo Sigue su marcha Y fíjense que Llega el momento En que supuestamente Yo ya Yo ya estaba Supuestamente Para algo más Para dar el paso Y me salen Con el Con que Dios Tenía Dones De lenguas Y todo eso Entonces Yo dije Está bien Y Si hay lenguas Pues está bien Que haya lenguas Yo ni modo Que voy a hacer No puedo hacer nada No pero Para que Empecemos a agarrar Privilegios Verdad Tenemos que 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 dar el paso Y yo pensaba O sea yo no decía nada Pero Dios Yo decía ¿Cuál paso? ¿Cuál paso? Estoy Voy a dar Pues sí El paso Me entiende De que Tener el control De la lengua espiritual Y pues ¿Y yo qué voy a saber De lengua espiritual? Yo digo Dios Me dio El español Y con eso Me quedo Y Si no puedo Ni hablar bien español Voy a andar Hablando lengua espiritual Pues como Bueno Entonces Llegan las hermanas Allí Que van a orar Van a orar Por mí Ellas Está bien Oren pues Por mí Y me Para que Leyeran El don de lengua Ajá Sí Ajá Para que Para que yo Hablara Otras lenguas Ajá Y Yo Sinceramente Me daba vergüenza Yo Yo Para que Para que voy a decir Que Que si realmente Era eso Que yo estaba viviendo No Yo los escuchaba Y me daba un poquito De vergüenza Como Como que me retiraba Un poquito Porque Cuando ellos Empezaban a hablar Se me paraban Los pelos Del espinazo Y yo decía Pues no No tiene sentido Que yo esté aquí Escuchando estas cosas Y Y ahora quieren Que yo participe De esto Entonces Y yo no quiero Ese es el problema Yo no quiero Bueno Por no querer yo Entonces me pusieron En cadena de oración Le llaman ellos Cadena de oración Y que Bueno Eh Y sucede De que un día Estábamos Todos allí Ya me tenían ellos En cadena de oración Ya llevábamos Como unos Que Ya llevaban Como Unas Dos Tres semanas Por decir algo Y resulta De que Ah Y si Estábamos Ellos estaban Celebrando El aniversario El Tercer aniversario Creo que era De la De la iglesia Tercera aniversaria De la iglesia Tercera aniversaria De la iglesia Entonces Me dicen A mi Necesitamos Un pastel Órale Yo lo pongo Yo lo compro Ahí Y van Un pastel Grande ¿Verdad? Entonces Yo Dije Bueno Yo voy a la iglesia Llego el pastel Comemos allí Todo bien Tranquilo Y el pastel Estaba grande Pastelón así Bueno Sabroso De tres leches Mi favorito Y Y Y entonces Me salieron otra vez Con la tirria De las lenguas Bueno Dije yo Vamos Aquí lo único Que me queda Es Como ellos No me están No me están Bueno Yo pensé Pero esto No lo dije A nadie Esto yo lo pensé Solo acá Como ellos No me están Respetando Que a mí No me interesa Eso Además Creo que Me siento Un poquito Medio mal Con esas cosas Bueno Pues entonces Voy a A seguir Pues el juego ¿Verdad? Y empiezan Ahí Y que Que el don de lengua Que se va a derramar Sobre el hermano Y que no sé Qué Y Y ya Me dice la hermana Empieza hermano A hablar Pero ya también Pero viendo el pastel Yo siempre la miraba En el pastel Porque se estaba acabando Y eso era lo que a mí Me interesaba ¿Verdad? El don de lengua No mucho me interesaba Pero dije Si no Sigo este juego Se lo van a volar Y Y como yo lo compré Me voy a quedar sin nada Entonces Empieza ahí Hablar lengua Me dice la hermana Que No El pastor le dice Hermana Tradúzcame Lo que está diciendo El Espíritu Santo de Dios Se está derramando Sobre la Sobre esta Sobre nosotros Sobre nuestras almas Sobre cada uno de nosotros Entonces Yo supuestamente Ahí recibió el don de lengua Hermano Yo no recibí nada Nada Y yo Yo nomás Yo le dije a la hermana Yo no estaba diciendo nada Yo solamente Hablé Locuras Que se me ocurrieron Pero si esa locura Para usted Significa algo Pues entonces Ya es su problema Pero eso para mí No es nada Igual Yo me puedo pasar aquí Toda la noche Hablando ahí Sandeses Y si ustedes están contentos Con eso Pues Está bien Pero comamos pastel ¿Qué les parece? Y después seguimos Con la lengua Es porque El 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 detalle No era que si yo iba a hablar En lengua o no El detalle era Que a mí no me estaba gustando Que me forzaran Es algo que yo no quería Entonces yo dije Bueno Ya empezaron ahí Los problemas Que Yo tenía espíritu De Espíritu Espíritu De rebeldía Tenía espíritu De rebeldía Bueno y entonces A veces como lo echamos fuera Porque hay que sacarlo Y como lo vamos a sacar Si no me equivoco Por ahí la palabra Dice con oración y ayuno Pero da la casualidad De que ni estamos en oración Y ni estamos en ayuno Y tenemos un pastelón Allí que nos está esperando Y como hacemos No entiendo Me confundo Y ella dice No dice Para eso Vamos a hacer un Un ¿Cómo se llama? Un Un Una oración De poder Pues háganla Háganla Y que se salga Don rebeldía acá Tengo espíritu de rebeldía Pues tiene que salirse Y con esa hora Como ustedes son los que saben A mí para qué me preguntan Pues empezaron ahí Que 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 saliera Que mi cuerpo No le pertenecía Que no sé qué Un montón de cosas ahí Yo sinceramente No sentí nada Ni salió nada Yo no sentí nada Pero Igual Ellos Si lo miraban Que Que salió Pero miraban Ellos decían Que había salido Porque ellos lo miraban Con ojos espirituales Entonces digo yo Bueno Si ustedes pueden ver Cosas que yo no puedo Por caridad humana Díganmelas Es su responsabilidad Decirme Lo que está pasando Porque yo no lo veo No tengo ojos espirituales Ni los conozco Y no es porque No quiera conocerlos Simplemente O estoy siendo mal enseñado O no estoy aprendiendo nada O realmente Soy burro macetón ¿Verdad? Algo está mal acá La 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 oración Que ellos Supuestamente hacían Dice que No tomaba efecto Inmediato Sino poco a poco ¿Verdad? Entonces Yo me hice una pregunta O sea que este Demonio Que yo tengo dentro Se va a salir poco a poco Se va a salir una mano Después se va a salir una pata Después la cabeza ¿O cómo está? Porque yo Llegó a tal grado De que yo ya no entendía nada Yo lo que pasó Fue que ya estaba Era solo un nudo De confusiones ya Yo Ni para atrás Ni para adelante Hasta que dije No Ya Yo creo que ya Va a estar Yo Por mí Por mí Por mi persona Dije ya estuvo Bueno de hipocresías Ya de plano Esto ya Esto ya No vamos a ninguna parte Empecé a Empecé a leer La Biblia Yo tomé unos estudios Bíblicos Y es difícil Para uno Solo Sentarse ahí Y entender realmente Lo que Dios le quiere decir a uno Porque uno tiene que tener Como algo Como dicen Un haz bajo la manga ¿Verdad? Entonces compraba diccionarios Indagaba un poco Y cuando 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 yo leía En la Biblia Mi padre No Que no No miento Cuando yo leía en la Biblia Cosas contrarias A lo que ellos Me estaban enseñando Mire Mi padre sabe que no miento A mí se me salían las lágrimas acá Porque dije yo No puede ser Que Que realmente Se cumpla Lo que dice allá O sea Seis cuatro Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Y ese es realmente El problema Que 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 Tenemos acá Nosotros Como no Como solo estamos Esperanzados a lo que nos dice El pastor Pero la pereza Pero la pereza de nosotros Es que no agarramos La Biblia Y si la agarramos Solamente para meterla Debajo del tobaco Y ya De allí No Vamos Yo lo hacía Yo lo hacía No es que me van a contar Agarraba la Biblia Me la ponía aquí Ahora No quiero decir Que todos Hacíamos lo mismo No Yo lo hacía Y la mayoría lo hacía Que por allí Uno Uno que otro Entre los demás Hacían cosas diferentes Quizás si agarraban La Biblia Y se ponían a estudiarla Yo no lo vi Yo no lo vi Ahora Pues Me puse a leer La Biblia La latinoamericana O la Biblia Las Américas O latinoamericanas No Como Este Porque Hasta eso me decían Que era Un poco diferente Pero Yo dije Bueno Como Ni estoy en la iglesia católica Ni estoy en la iglesia Protestante Entonces voy a agarrar Un diccionario Y vamos a ver Que encuentro Más fácil Me metí Y buscaba Y buscaba Y buscaba Y Muchas veces Terminé llorando No No porque No porque Porque Uno sea cobarde O que Los hombres no lloran No Sino por la tristeza Que uno siente De De las cosas Que se viven Dentro de las iglesias Bueno De esta iglesia En particular No voy a hablar De todas Porque yo no sé Como Que hacen En todas Las demás iglesias Pero esta Yo digo de esta Porque ahí estuve Y nadie me va a contar Ahí estuve Y ahí estuve Y qué voy a hacer Y qué voy a hacer Pasaron Puedo decir Unos Unos Un año y medio Quizás O un año Más o menos Así No recuerdo bien La fecha Cuando yo decido Ir a la iglesia católica ¿Y cómo fue Para ir a la iglesia católica? Se me Solo dije Yo voy a la católica Porque allí quiero ir Y yo sé Que allá hay verdad Y por lo menos Si no hay verdad Por lo menos No me van a mentir Allí quiero estar Porque allí Allí quiero ir yo Porque allá Sobre ¿Cómo es? Este Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Dedicaré mi iglesia ¿Verdad? Entonces Dijo Yo me pregunté A mí mismo Si la iglesia Donde yo iba Inauramos tres años Entonces Cuando Cristo Inauró su iglesia Nosotros no existíamos ¿Verdad? Entonces Era Era todo Era bastante lógico Y yo dije No Me apunto a mí mismo Y me dije yo Despierta Si ya no eres un niño Despierta Y pues desperté Y yo lo que hice Que agarré Y me fui para Para la iglesia Donde vi Donde Bueno no sé si él va A la iglesia Allí del No recuerdo ¿Cómo se llama? Está cerca de mi casa Ajá Allí me quedé Y Cuando yo Iba entrando Y miré el Cristo Allí Yo me sentí arropado Me sentí bien Me sentí tranquilo Y no es porque el Cristo Yo diga No es que ahí es Él es Dios No No es Yo sé que él no es Dios Es un Ahí ¿Quién va a pensar Que un muñeco Allí colgado No No es Dios Pero es Es Me sentía como que me representaba Ante Dios Me sentía bien Tranquilo Quieto Eh Y Asistía A las misas Bueno ahorita asisto a las misas Cuando puedo Porque a veces el trabajo Lo agobia a uno Cuando puedo Lo Lo Hago lo más posible Por ir a las misas Y todo eso Y Y estamos allí Hasta Que Él me dijo El Padre Luis Toro Búscalo en Youtube Y yo Yo sinceramente no sabía Quién era pues Ya digo yo pues Y yo un día solo por Andábamos trabajando Y dije yo Como andaba un poco aburridón Y me acuerdo de él Y digo yo Padre Luis Toro ¿Quién será este? Este Uno piensa cosas en el trabajo Ruido de todas partes Y ahora este ¿Quién será pues? Y ya pongo ahí Donde se está agarrando el chongo ¿Con cuántos? Con Como con diez pastores allí Del Empezaron del bautismo Y una señora allí Que esa señora No le paraba en la boca Dije yo Esto realmente Es lo que yo necesito Que me hagan ver las cosas Pero Que no me las hagan ver Porque me digan Mira este Tal parte allá No Hechos No palabras Hechos Y yo Dije no De aquí De aquí soy Allá Cuando yo entré a la iglesia Protestante Dije de aquí soy Por carne Porque entré por carne Ahí Por la muchacha Lo cual no resultó Entonces Cuando escucho Los marimbazos Acá con Con usted Dije De aquí soy Pero de aquí soy Porque Acá me quiere Dios Aquí está Cristo Y esto Y esto es lo que yo necesito Y ahorita Le estamos dando allí Claro Es bastante difícil Alcanzar Como La La Perfección Pero con Perseverancia Y Un paso a la vez Un paso a la vez Eso es lo que yo me he puesto acá Un paso a la vez Poco a poco Escudriñando las escrituras Y todo eso Y Cuando él me dijo Que usted iba a venir Aquí a Baltimore Yo llevé a mi suegra Aquí a Baltimore ¿Tu suegra es evangélica? Es evangélica Sí Y Y yo sé que me va a ver Por YouTube Se grita Te quiero mucho Te quiero mucho Usted no es conmigo Sí Porque eso va a pasar Y Acuérdate que soy tu yerno El consentido ¿Verdad? Ella no le gustó Porque dijo Que usted Les Les tiraba A los protestantes Entonces Mi mujer le dijo Pero Le dijo Mamá Pero Lo que él está haciendo Es Que le están leyendo La Biblia Y lo está explicando Porque Nosotros no tenemos Esa capacidad De entendimiento Por eso Dios dejó Sus sacerdotes Para que nos expliquen Nos guíen Pero no dejó Pastores por donde quieran Con saco y corbata Eso no lo dejó Acuérdate Yo le dije a mi suegra Que nieven en el arca de la alianza Allá Cuando se iban a echar Trancasos Que llevaba esa arca En cada esquina Sacerdotes Le iban cargando Ya debe haber pesado Porque para que fueran cuatro Imagínense O llevaba pastores Con saco y corbato No No llevaba Pero igual No hay peor ciego Como el que no quiere ver Pero usted no está No está ciega Suégrita Ella Pues yo creo que no aguantó La presión Seguindo antes de tiempo Mi suegra Seguindo antes de tiempo Con otros muchachos Pero Es Es Como le digo Vuelvo A lo mismo El que es de Dios La palabra de Dios Escucha ¿Verdad? Entonces A veces Uno como que se siente Un poquito Confundido El corazón Al ver que hay personas Que no resisten No resisten Pero ellos dicen Que son cristianos Pero no resisten El poder de la palabra Bueno La llevé Allí a Baltimore Usted estuvo allí Ella no aguantó Se molestó Porque le hicieron Una cruz En la mano Para la comida Le hicieron Una crucecita Así Con un Con un Sí Y entonces Ella andaba allí Con su Con su marca Y como Se la quitaba Pues Pobrecita Yo solo La miraba Con la cola Del ojo Y digo Pobrecita Pero Igual está bien O sea De esto No va a morir Sin embargo Aunque esté un poquito Bravita Pero está aprendiendo ¿Verdad? Ella va a aprender Pero Lo que yo viví Y con esto Fulminamos Lo que yo viví En la iglesia Protestante Es única Y exclusivamente Farsa E hipocresía www Escuela De biblia Punto com Aprende a conocer Amar Y defender tu fe Con el padre Luis Toro ¡Gracias!